Una palabra, una palabra, y te juro que dejo todo. ¿Y Federico y Verónica? ¿Qué importa en Federico y Verónica? ¿Y nosotros? ¿Eh? ¿Te atreverías a dejarla ahí esperando? Yo haría lo que sea por ti. Lo que sea. Entonces vámonos. Vámonos. Vámonos para siempre. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí. ¿Y cómo lo hacemos? Yo voy por el carro. Nos vamos, no importa dónde, no importa cómo. Nos vamos juntos. Ricardo, estás una... Es una locura. Es la locura que debemos haber hecho hace mucho tiempo. Sí, eh. Voy a dejar un recado, doctor. Yo te amo. Te amo, mi amor. Te amo. Te amo. Mucho, mucho. Yo te amo. Te amo. No, no. No, no. ¡Papá! ¿Papá? Papito. Papito, vámonos. Papá. 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 Gracias.